Vamos a hablar acá al son quitado, le voy a decir las verdades porque la cruda verdad no duele tanto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenas tardes o a la hora que estás viendo este video, mis amigos del Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón de Esmeralda, deben de votar por la lista B, ya saben, por Boris Mina. Y ahora sí, hola ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y bueno muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no, no, hasta cuando no, no, hasta cuando no vengan a Vértebra. Tranquilos brothers, ya voy a subir videos, se me ha complicado un millón, se me apagó la máquina, se me ha complicado un millón porque como les había dicho en el video anterior, tenía mucho material que tenía que ser complementado con muchos videos que estuve grabando últimamente. Así que traté de buscar la manera de recuperar con la nube y todo, pero no sé, tuve muchos problemas, así que ya se fue a la mierda eso. He estado regrabando los videos para poder terminar cosas que tenía grabadas antes en el celular, regrabarlos para ya terminar una vez esos videos. Y obviamente también he tratado de, a la par, de terminar, ya que eso me ha quitado muchísimo tiempo de trabajo, tratar de terminar de editar videos que ya tenía hace tiempo, obviamente respaldados en la máquina y que tengo los proyectos ahí, ¿no? Pero gracias al hurto que sufrí, entonces fue un atraso total de mi trabajo, un atraso total de mi tiempo, un atraso total de mis reuniones, de mis negocios y un pocotón de vainas más que tenía. Por el momento no tengo celular todavía, ya saben que uno camella para tener sus cosas, en mi caso ese celular había sido regalado, pero ahorita no tengo el dinero para comprarme uno, así que voy a ver si me compro, más que nada para estar comunicado por el momento, alguno baratito. Y eso, muchachos. Igual, si tienen información, ya saben, déjenmela saber. Si tienen información de los Lanzas, díganmela también porque los voy a mandar a la mierda, ya que les di la oportunidad de que me la puedan devolver sin ningún problema y todo confidencial, pero ya que no lo han hecho, entonces me valen tres atados de gabardina esos Lanzas, que es una familia de mierda que anda robando como la mierda. Y valen mierda sus huevas, así que los voy a mandar a la mierda. Bueno, espero ponerles el pip para que YouTube no joda y porque les voy a mostrar a continuación una entrevista a una hermosa mujer, ya. Y al final de la entrevista voy nuevamente a comunicarles algo. Así que pilas y tranquilos que ya se vienen videos que están un poquito atrasados, ya saben por qué. Así que pilas, muchachos. Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí con la hermosa Laura Espolla. Hola, hola a todos los que me están viendo. Muchísimas gracias por haber venido a la comodidad de mi hotel y es un honor estar aquí en Guayaquil. Estoy feliz de estar con una Miss, porque yo sé que tú ganaste Miss Perú en 2015, ¿o me equivoco? No te equivocas, es verdad, pero soy una Miss bien anti-Miss, así que no te tienes que sentir cohibido de estar con una Miss porque soy una Miss bien igual que tú. Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy... Vamos así, un saludo así de bacán, de pana. Esa es mi ñaña. ¿Qué vienes a hacer acá a Ecuador? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué presentación tienes? ¿Qué días? ¿En dónde? ¿Cómo es la cuestión? A ver, cuéntame. He venido a hacer un stand-up comedy, pero que está buenísimo. Es sin anestesia y vamos a hablar acá al sonquitado. Le voy a decir las verdades porque la cruda verdad no duele tanto. Mañana en el parque histórico. Tienes que comprar las entradas en Ticket Show. En esta vida, lo que no te tienes que quedar es con las ganas. Por eso hay que desfogar. Y dígame, ¿usted tiene novio para desfogar o no? Esposo. ¡Ah, ya tiene esposo! ¡Ah, está casada! No puedo meter carpeta ahí, no puedo tener un amor internacional. Te puedo presentar a mis amigas Misses por ahí, a ver si conquistas alguna, ¿no? Con ese look loco de pelos así, tú puedes meterle el floro. Como digo yo, el floro es como la mentira, el palabreo. De que tú sí, ¿no? Como está ahora en boga lo que es acerca de la motivación. Entonces tú vienes con tus pelos así largos y le dices que tú eres un gurú de las energías positivas. Les digo que soy un chamán y les paso el huevo. ¡Ándale! Acá en Ecuador se le dice labia. Hay que meterle labia, ¿no? En Perú le decimos floro. El buen floro. ¡Qué belleza! Bueno, mi hermosa, ya saben, aquí tienen que venir a ver el show de Laura Espolla. ¿Mañana? A las 9 de la noche en el Parque Histórico. No te lo pierdas. ¡Chao! Bueno, muchachos, esa hermosa mujer Laura Espolla. Sonó un poco raro, pero bueno, en fin. Vayan a ver su show. Su show es mañana en el Parque Histórico en Guayaquil. Creo que es golpe de las 9 de la noche, no recuerdo. Pero vayan a Tiken Show, compren el boletito y ahí ya sabrán. Lo mismo va a haber show en Machala al día siguiente. Y finalmente el día sábado en Manta. Así que ya saben, pilas, mi gente, pónganse pilas porque es una influencer muy hermosa y una Miss, la más bella de Perú, carajo. Anti-Miss, ¿no? Y también, chicos, pilas porque voy a hacer un video con Laura Espolla. Voy a hacer un videito con ella que tengo pendiente, que eso lo voy a hacer en estos días. Y es un video de retos. Ya que veo, yo ya subí el video al Instagram, un pedacito de la entrevista, y veo que no han interactuado mucho con la pregunta que les hice ahí en texto, entonces se las pregunto acá. Muchachos, déjenme todo tipo de retos que quisieran ver que ella haga o que yo haga o que los dos, no importa. Coméntenmelo acá abajito, en la caja de comentarios de YouTube. Si hay, igual voy a revisar el Instagram también, así que síganme que parece que no me siguen, que no me comentan nada ya. ¿Qué pasó? Síganme en Instagram, lo que crees, pon Instagram, ya saben. Y la persona que me ponga un reto original, bacán, chévere, que lo termine aceptando para el video, obviamente se gana su saludo, va su saludo incluido. Y también, este, pónganme preguntas, preguntas ya sean incómodas o no incómodas o curiosas, que quieran saber tanto de ella como mías, no sé. O preguntas en general que pueda ser para cualquiera de los dos. Asimismo los retos también que pueda ser para cualquiera de los dos, pónganme los que voy a seleccionar entre preguntas y retos. Así que pilas, muchachos, pues carajo, de una vez porque se ve un video bacán ahí con Laura Espolla. Y quiero mandarle un saludo muy especial a Alexis, el trabajador del KFC de allá de Río Centro de San Morondón de La Puntilla. Mi pan Alexis, súper chévere, tu atención, bacancísimo, eres un brother bacano. Hoy estuve por ahí por Río Centro de La Puntilla caminando como loco, ya saben, y luego me fue al Parque Histórico. Ah, belleza. Bueno, muchachos, ya saben, comentenme ahí abajito la huevada, voten por la lista B, por Boris Mina, se los quiere, y lanza, agárrense esta mejor. Chao. Y disculpen, déjenme un comentario acá abajo, de retos o lo que sea. Dale like, compártelo en Bomba, más que la gripe, más que Laura Espolla. Ya, suscríbete, y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crear tu honorita mismo y suscribirte. Chao. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí con la hermosa. Hola, people, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy. A ver, vamos a ver qué tal queda la huevada. Activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. Nunca te olvides de hacerlo porque si no, no te llegan ninguno de mis videos. Hazme el grandísimo favor, déjense de vainas. Ah, ah, y tranquilos que ya esto se va, de una forma gloriosa se va a ir, ¿ah? Ya saben que el hurto de la huevada me causó contratiempos y ese mismo día iba a sacarme esto de una forma épica. Pero tranquilos, que ya se viene la epicidad, la epicidad de esta barba.